¡Cada, tu música en colega! ¡Quién wea que para escuchas ma- rev! Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Yo me paso... 3 2 1... ¡A jugar! ¡Hola a todos pequeños bastardos! y bienvenidos a la... creo que es la cuarta parte... creo que si, creo que es la cuarta parte de... Corse Party! esperemos que, ahora si venga todo el gore y el porno gay y... y eso, pues vamos pa' la... Es una mierda Era como una estufa Concha, su madre, que hueá Tengo fuerte la hueá Ah, dice que hay unos fósforos Y me los quiero llevar Se ha adquirido cajas de fósforos Con un gato erecto ¿Por qué erecto? Porque yo me erecto con todo Y los gatos también se tienen que erectar Concha de mal No me había dado cuenta lo negra que soy Dijo, no me entero No me dijo eso, pero bueno Y medicina y pura mierda ¿Para qué necesitarían todo esto? ¿Y esto qué es? Hay como un diagrama anatómico Del cuerpo humano en la pared Con porno Oh, qué rico Mirando desde cerca Pareciera que alguien pintó Por encima de los órganos Con sangre de verdad Oh, shit, qué enfermo Ay, qué enfermo Wey, coño, marico, no joda Boludo, che Ah, todos los idiomas O sea, todos los idiomas Los modismos de los países ¿Qué dice acá? Lava tus manos con jabón No puedo salir, me dio miedo Me tengo que lavar las manos con jabón Se lava la carita con agua y con jabón Con agua y con jabón ¿Para ser limpia? Podríamos dormir ¿Qué chucha? ¿Por qué eso eso? Ah, pura conversación de mierda No importa que hablan weas de ellas ¡Qué bueno! Ahora voy a tomar esa posición en este juego Leer poco los comentarios Los diálogos de los tipos Solamente si es importante Pero cosas como eso No tienen ni una relevancia Están puro weando Ah, que la costó Porque le dolía el pie No ven que tenía la ¿Cómo se ve esta mierda? La El tobillo dañado Entonces encontró Banditas ¿Cómo se le puede decir? Como el curarla No me acuerdo como se llama la mierda Gracias, me ha salvado la vida ¡Qué buena! Ya, ahora por fin Ya, párense weón Vamos a estar tanto rato ahí Si está la cagada Busquen a sus amigos ¡Búscalo! Ah, ah, ah Ah, ah Ah, se puso porno weón Ya aquí me va a gastar No, no, entra Oye, Naomi ¿Te puedo agarrar las nalgas? Si encontramos a Mochida ¿Qué harías con él? Bueno, se la chuparía Ah, no Ah Ah Ah, tú sabes lo que dicen Cuando dos personas Se enfrentan a situaciones difíciles Se lo van a follar Se lo follaría, se lo follaría Se lo está diciendo que Se lo va a follar weón Y, ah, no No se lo va a follar Qué bueno Lo juro, o sea Como que Contigo al lado Siempre me siento mejor Es como más chistoso Hacerlo weón Mira la cara de mierda ¡Cacha esa cara! ¡Cachucha! 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 Por favor, párense de la cama Si no van a mostrar Alguna escena de porno weón Porque eso no me trae audiencia Ni reproducción Pero qué hice weón Abrí otra weón Abrí el inicio Ya Por favor, ¿qué pasó? No sé qué hablaron Algo raro está pasando Y la tipa parece que está actuando raro Una vez Dice que después de haberle visto Ese traseo de ella Empezo a No, no sé No, gracias Eres tan rara ¡Hermanita! 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 Sobándose, sobándose No me interesa, no es sobándose Como llorando, sollozando ¡Oh, shit! ¡Mata Yuka-chan! ¡La pendeja! ¡La Duca! ¡Duca hay weón! Vamos a buscarla weón Por la chucha ¿Se va a quedar ahí weón? ¿Pero cómo la voy a dejar ahí weón? ¡Párate weón! ¿Pero cómo chucha? ¿Quién chucha se queda acostando En una weá que no conocí weón? Me cago miedo weón ¿Se queda en una enfermería ahí weón? ¡Me cagando weón! ¡Me voy! ¡La chucha weón! ¿Por qué está hablando así weón? ¡Está llorando! ¡Satochi los weón! Ahora van a hallar el otro ¿Qué pasó weón? ¡Esto! Hasta recordarme cuando le agarró las tetas ¡Satochi! ¡Sigue tocando menes! ¿Se acordó de eso? ¿Y para eso me mostró esa pura escena? ¿Eres afortunado? ¿Eres tan tierno? ¡Ferma! ¡Ferma de mierda! ¡Ferma! ¡Quiero verlo! ¡Ferma de mierda! ¡Ferma de mierda! ¿Por qué tuvo que pasar esto? Quería follármelo Pero no pude Ahora me puedo mover otra vez ¿Viste? ¿Por qué no se paró y se fue con el otro tipo? ¿Por qué tuvo que ir sola? No entiendo Bueno ya vamos a hacer un save Porque tengo miedo que pase alguna mierda Se va a ir a la chucha al juego Así que Una cosa es que pene Y pene Y más pene Y harto pene Y mucho pene Ya a ver Vamos a ver Acá parece que no revisé Algo que hicieron unas tijeras acá ¿No? Hay un par de tijeras Y como Weas para cortar Weas para cortar Wey ¿Qué? ¿Por qué se está cerrada la puerta? ¡Oh, shit! Dice que como a primera vista No se ve nada Que esté cerrando la puerta Que la estoy evitando ¡Oh, shit! ¿Qué haré? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Aquí empezó lo wey! ¡No wey! Pendeja, culé ¿Dónde está? ¡Ah! ¿Son esos chicos? ¡Uh, qué mierda! Vamos a un viaje De vacaciones juntos Vacaciones de verano juntos ¿Qué me está pasando? ¡Ah, va a salir de ahí! ¡Va a salir de ahí! De la wey de las tijeras ¿O no? No entiendo nada, tengo miedo Es que me duele la cabeza tanto Mis oídos están como Como erectados Concha, tu madre Pendeja, culia Oh, hay pelo y hay una cara y no sé qué hueá Holy crap, oh shit Oh Oh, qué hueá está pasando Hay alguien ahí Se apagó la luz, pero cómo se dista prendía la luz todavía Suena como Alguien está escribiendo algo A lo lejos ¿Qué pasó, hueá? Qué hueá, hueá Crash, crash, crash Oh, Sachi ¿Has venido a buscarme? No Oh, concha, tu madre Qué es esa hueá Corre, hueona Oh, qué es esa hueá, hueón El violador de la De la oscuridad Necesito arrancar Concha, tu madre Tratar de quemar el cabello Tratar de quemar el cabello Mejor mi misterre, hueón Oh, no, me cerré, hueón Oh, ah 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 Nah, Planning La hueá, hueón No puedo pasar, hueón Hueón, pesado de miejorda, hijo de perra Hijo de perra Me cagaron, hueón Estoy cagado, voy a morir Oh, mis tetas Necesito algo, güey, no estar acá Mira, aquí esta güey está convulsionando Sí, oh yeah, madafucker La mierda, bicho culiao Me saco la chucha, eso sí, me pego como tres veces Sí, echemosle alcohol y quema el pelo, maldito El cabello, una verga Corre, güey, una ¡Pero cómo, güey, yo no la moví! Se cayó, güey ¡Oh, qué bien! ¿Vomitó o sangre, güey? ¡Naomi! ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Soy cocco, o sea, soy cocco Disculpa por esta... No hay nada más que te molestes No hay nada más que te molestes No hay nada más que te molestes, Naomi No te disculpes por vomitar Ah, parece que vomitó su... ¡Oh, sí! No hay nada más que te molestes No hay nada más que te molestes El güey es tan callado ¿Y qué hay de ti, Naomi? ¿Tu pierna mejoró? ¡No hay nada más que te molestes! Estaba contando que había visto al fantasma Y le dijo ¡Concha tu madre! ¿En serio, güey? Y le dijo ¡Sí, güey! ¡La güey es para el pico! Y le dijo ¡Aaah! Y ya... Y está mostrando la ceta Porque le gusta mostrar la ceta a la japonesa No sé por qué ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Mira cómo van a hablar tanto rato, güey! ¿Qué le pasa esto, güey? Ya... ¿Pero cómo, güey? ¡Oh, de verdad, güey! No sé qué le dijo Le dijo algo raro Fue como que por fin Me ganó la presión Y que chapico Y está la cagada Seiko, Seiko, Seiko Nijote el rato Estoy segura Nuestros familiares Realmente deben estar preocupados por nosotros ¿Qué pasa conmigo? La madre de Seiko desapareció hace unos cuantos años No sé qué mierda ¡Vamos, güey! ¡Avanse! ¡No, dejen de hablar de su vida! ¡Qué me importa, güey! ¡Qué me importa si abandonan a la güey! ¡Aaah! Esto no me genera cariño a los personajes Yo tenía más cariño por Gary ¡Y güey, que lo vi poco! Ah, no, tengo que pedir disculpas Para decirle que la deje sola No, no, a ver Seiko Seiko, lo, lo... No puedo hablar, güey Yo... No, yo también lo siento Pero está bien No sé qué mierda Bla, bla, bla Bueno, nos reconciliamos Igual la mina se fue O sea, que chucha Mira, tengo vomit encima ¡Qué asco! ¡Cache, la cara de la mina! Se puso ya a mi mazai, cara, güey ¡Ay, se separaron igual! ¿Por qué? ¿Por qué me fui para allá? ¡Qué guapo! ¡Oh, shit! Nos separamos, güey, ¿por qué? No, ni cagándome se paró Aunque le diga haya huevonado Al otro tipo Y oye ¡Saco, güey, andas de la cresta! Esa tonta Eh, no, la música Pero cambió, ahora ¡Oh, chucha, tu madre! Se puso más rock, güey ¿Qué rock, la güey? ¿Ah? Creo que he escuchado Alguien llamándome ¿La voz? ¿Sí o no? Eh... ¡Ah! ¡Buey! ¡Ja, ja, ja! ¡Quiero que maten a Seiko! Ah, no, sí, porque está Seiko Seiko Es la primera vez que... Naomi y Anna Nosotros nos hemos encontrado ¿Qué pasó, güey? ¿Qué está pasando? Naomi está corriendo, parece ¿Qué pasó? Seiko 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 ¡Ni! 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 No sé si acá no está Nos fuimos totalmente opuestos, güey La otra mina se fue a la cresta para allá Y la mina se quedó acá Seiko ¿Eres tú? ¡Shit! ¿A cuál baño vamos, güey? ¡Oh, concha, tomé! ¡Se me paró! ¡Chucha! ¡Ah, qué hueá! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Ya No grite, güey, tranquilo ¡Oh, shit! ¡What the fuck! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Está cerrado de dentro! ¿Alguien definitivamente está ahí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Se abrió! ¡Cun! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Oh, por dios! ¿Qué weá? ¡Seiko! ¡No! ¿Y cómo llegó ahí, weá? Si estábamos por ahí a la gripe. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no. ¡Sigue FIFA! ¡Seiko! ¿Estás viva? ¡Espera, te bajaré! ¿Qué hago? ¡Seiko! ¡Estoy muy grande! ¡Oh, perdóname! ¿Qué he hecho? ¿Qué, qué hago? Creo que tengo que ir a buscar... Tengo que ir a buscar el balde, el balde, el balde, el balde. No sé por qué me tinca. ¡Qué asco, weá! ¡Qué weá! ¡Ah, que le cayeron encima una cantidad de carne, weá, asquerosa encima! No, weá, baldecito, yo sé que eso, weá. ¡Seiko! ¡Eso es que no tenía nada en los pies! Que como que no podía ayudarla, para que no se le aclara, tenía que ponerle algo ahí en los pies. ¡Qué weá! Concha de tu madre, no tenía que hacer esta weá, se murió, weón. ¡Puta la weá! ¡Se murió, weón! Concha de tu madre, ¿cómo llegó ahí? Concha de tu madre, ¿qué pasó, weón? ¿Cómo de la nada llegamos acá, weón? ¿Por qué te colgarías a ti misma? Riendo y sonriendo, siempre. No, dijiste que encontrarían la forma de salir juntas de acá. No, no, dejes aquí sola. ¡Di algo! ¡Concha de tu madre, weón! ¡Concha de tu madre, weón! ¡Qué cagada me mandé, weón! ¡Me mandé la cagada colasal! ¡Puta que la cagué, weón! ¡Concha de tu madre, weón! ¿Qué hice weón? ¿Qué hice weón? Así nos hacía, lo mate No, está bueno, se puede quedar así weón Yo lo voy a reparar Yo puedo repararlo Hola a todos pequeños fazardos Iba a continuar, o sea, había una siguiente parte Después de esta, en donde intentaba salvar a Seiko De otra forma, y al final no servía Así que, eh, se cortó Y el saludo estaba ahí Así que voy a hacer el saludo ahora grabado Así que, espero que les haya gustado Recuerden que pueden darle like, comentar ¿Qué les pareció este capítulo? Y la gente que no se ha suscrito Puede suscribirse para ver más capítulos Así, o ver doblajes Así que, espero que les haya gustado Cuídense pequeños fazardos Oh, 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 oh Oh, Dios, ¿qué mierda es esto? Me parece que me escucho un otro Es horrible Parece que alguien ha sido lanzado Como que alguien lo tiraron tan fuerte Que explotó ahí a la chucha Como que alguien lo pasan tan fuera Sin toro